No te confundas, no te confundas, sonido láser, sonido láser, es original. Miren las lindas chicas en su mini-mini falda, miran detrás de Betty, cuando el camino se ve algo sexy. En su mini-mini, tacas cortas, en su mini-mini, en su mini-mini, santa piernula, en su mini-mini, y las caderutas. Lini es un gist, pedacito de telac, se pone la monstrua para provocar los hombres. Lini es un gist, pedacito de telac, se pone lindas chicas para conquistar. Sonido láser en la frecuencia perfecta. A papi no le gusta ver las chicas en su mini, él se pone nervioso cuando se les marca el bikini. En su mini-mini, tacas cortas, en su mini-mini, en su mini-mini, de la laguna, en su mini-mini, y las abasquiñas. Miren las lindas chicas en su mini-mini falda, miran detrás de Betty, cuando el camino se ve algo sexy. En su mini-mini, tacas cortas, en su mini-mini, en su mini-mini, santa piernula, en su mini-mini, y las caderutas. Lini es un gist, pedacito de telac, se pone la monstrua para provocar los hombres. Lini es un gist, pedacito de telac, se pone lindas chicas para conquistar. Lini es un gist, pedacito de telac, se pone la monstrua para provocar los hombres. Lini es un gist, pedacito de telac, se pone lindas chicas para conquistar. Lini es un gist, pedacito de telac, se pone la monstrua para provocar los hombres. Lini es un gist, pedacito de telac, se pone lindas chicas para conquistar. Lini es un gist, pedacito de telac, se pone lindas chicas para conquistar. Lini es un gist, pedacito de telac, se pone lindas chicas para conquistar. Lini es un gist, pedacito de telac, se pone lindas chicas para conquistar. Y esa es la fusión perfecta que tú estabas esperando, banda Kowicz. Estira, para bailarlo así bonito, con invierno musical. Y la banda Kowicz, puro ritmo yaca, compadre. ¡Dios mío! Sonido nacen en la frecuencia perfecta. Y esta es la historia del tanque. ¿De cuál de todos, hijo? Oye, de tantos, suena en el violín, compadre. ¡Chulo! ¿Quieres que aplaudan el cuerpecito? ¡Venga! ¡No te confundas! ¡No te confundas! ¡Sonido nacer! ¡Sonido nacer! ¡Lacer es original! ¡Te lo dije! ¡Así, menos! ¡Oye! ¡Tito! ¡Tienes el tanque! Esta que suena morruta, morrita pero gordura. Le gusta velar de todo, vuelo con todo, voy a su modo. Me gusta romper el baile, no le importa con quién acte. Me gusta romper la fiesta, que se amanezca, así es mi panque. ¡Oh! ¡Uy, pero mira qué sabroso se baila! ¡Sí! ¡Y nos vamos derechito hasta la región de las haciendas! ¡Claro! ¡Claro! ¡Oye, William! ¡Lo encontró! ¡Se le fue! ¡Qué hizo, pues! ¡Todavía no me encuentro, compadre! ¡Se fue por ahí! ¡No mira! ¡Que hiciste! ¡Y se me fue, mi tanque! ¡Se me fue! ¡Adágalo! ¡Se me fue, mi tanque! ¡Se me fue! ¡Pero vamos, pero vamos! ¡Se me fue, mi tanque! ¡Se me fue! ¿A dónde? ¡Se me fue, mi tanque! ¡Se me fue! ¡Se, se, se! ¡Sí! Mira, ¿y ya viste esas caderas? ¿Con quién vienen esas caderas? Con los tromones La pareda Sí, sí, sí Chúpalo, lápelo, chúpalo, lápelo, chúpalo, lápelo, lápelo La pareda Chúpalo, lápelo, chúpalo, lápelo, chúpalo, lápelo, lápelo, lápelo Chúpalo, lápelo, chúpalo, lápelo, chúpalo, lápelo, lápelo, lápelo Chúpalo, lápelo, chúpalo, lápelo, chúpalo, lápelo, lápelo La pareda ¿Ya viste ese pasito? Que por aquí por Santiago y Scuintla Oye, sí, lo traen bien pegado Bien pegado ¡Arriba! ¡Sí! ¡Buro! Oye, Tito ¿Qué dice esa morrita? ¿Qué dice esa morrita? Oye ¿Quién es el tanque? El tanque es una morrita Bonita pero bonita Le gusta bailar Todo baila con todo muy de su modo Le gusta rastrear el baile No le importa tu opinante Le gusta gozar la tinta que amanezca Hace mi tanque Tanque Acábatelo, acábatelo El chileo es el agua Y grandes en los quince Sonseguen Escovíelo Una serie de frecuencia perfecta Día o Serciorate, compa Saúl Sersió quite viejo No recuerdo compares ¡Búscalo! Hasta justo con el cuerpo Se me fue mi tanque y se me fue. ¿Hasta dónde? Se me fue mi tanque y se me fue. Se me fue mi tanque y se me fue. Se me fue mi tanque y se me fue. Suéltalo, suéltalo Suéltalo, una serena frecuencia perfecta La paleta Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo La paleta La paleta Y nos fuimos Con el invierno musical La paleta La paleta La paleta Suéltalo, suéltalo La paleta Llevo la fiesta Llevo mi carnaval La paleta 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 Vamos a ver quién dura más en el suelo ¿Quién se la viste mejor? Dos, uno Suena, 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 suena Échale, Rafita ¡Dios mío, Dios mío! Ahorita también las chicas, también las chicas La vela como gallina, la vela de caracas Con la banda en la barriga y con la onza y los casas La vela como gallina, la vela de caracas Con la banda en la barriga y con la onza y los casas ¡Y vaya de nuevo más abrazos! ¡Tres, dos, uno! ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Muy bien! ¡Dro,ro, ahora! ¡Hasta el suelo, hasta el suelo mi tía! ¡Chéquela, chéquela! A ver, a ver Tres, dos, uno ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Vamos! Por poquito, por poquito Subimos la serena frecuencia perfecta ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Sí, dos, uno! ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Solo, solo, 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 solo! Subimos la serena frecuencia perfecta Cómo me mire esa mujer Cómo me aprieta esa mujer Le pregunté yo por su nombre Y esa chica me vacila 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 Me gusta cómo baila banda Pero esa chica me vacila Pura vacilona, pura vacilona Pura vacilona, seré la frecuencia perfecta Cómo tú juegas con mi mente Si loco me quieres ver Solo te quiero conocer Lo que haces es correr Y esa chica me vacila 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 Me gusta cómo baila banda Y esa chica me vacila Y esa chica me vacila Pero esa chica me vacila Y esa chica me vacila Y esa chica me vacila Esa chica me vacila Me gusta como baila banda Pero esa chica me vacila Me vacila Me vacila Me vacila Me vacila No más porque está bien buena la gorra Y una serena, frecuencia perfecta Cadera, cadera No te equivocas Y nos vimos William, la trajiste Claro que sí, yo siempre Seré la frecuencia perfecta Siempre Vienes cargado Oh sí Oye Y una última pregunta Dime Y te trajiste el gui ¡Adiós! ¡Viva la frecuencia perfecta! ¡Viva la frecuencia perfecta! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Viva la frecuencia perfecta! ¡Vamos todos a disfrutarlo! ¡Sí! ¡Sí! No llego así, el limón es para ti El verano tiene sabor, vamos todos a disfrutar ¡Buenos! ¡Y dónde estamos! ¡En la mapa! ¡En la mapa! ¡Sue, suue! ¡Oye, William! ¡Aguanta bien esto, gracias a mí! ¡No tengo ganas de mí! ¡Esta solo es la mezcla! ¡La metalleta, la metalleta, la metalleta! ¡Oído la serenla, frecuencia perfecta! ¡Oído la serenla, frecuencia perfecta! ¡Oído la serenla, frecuencia perfecta! ¡Y así le bailamos a Bamba, Retchery! ¡Y piedra musical, Zumbido y Javi! ¡Para todos los piedras lovers! ¡Que lo jueguen! Sí, que no llego así, el limón es para ti Tiene que tenerla, tiene sabor, vamos todos a disfrutarlo Sí, que no llego así, el limón es para ti Tiene que tenerla, tiene sabor, vamos todos a disfrutarlo ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ricky Banda! ¡A busca! ¡Eso, eso, eso! ¡A los paralíticos, ya! ¡Eso! ¡Oye, William! ¡Bien! ¡No traigo para ti! ¡Eh! ¡Eso de la mezclayeta! ¡La mezclayeta! ¡La mezclayeta! ¡Disparan! ¡Rap, rap! ¡Rap, ratacacacacaray! ¡Rap, ratacacacacaray! Y abajito Abajito Como fue Ya está hecho Viva seré la frecuencia perfecta Eso es Y eso Y ras, ras, ras Ras, 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 ras Y abajito Viva seré la frecuencia perfecta William ¿Ya te cansaste? Nada de eso Ok, avanzamos con otro temita que solicitaron Echa de ritmo, machito Vamos a merecer algo bonito A petición, a petición Clarita Sí, porque vamos a tener un concurso Viva seré la frecuencia perfecta Y eso lo dicen, amigo Moncho Ramírez Moncho Ramírez Vamos a hacer un concurso Allá en el centro de la pista Venga, venga Temita Clásico Clarito A ver cómo va Cómo va Eso Yo sé que ustedes ya saben cuál es Yo sé que ya lo conocen Hay unos premios por ahí Venga pues A petición Con el asiento clásico ¡Viva seré la frecuencia perfecta! ¡Viva seré la frecuencia perfecta! Ahí va Ahí va Ahí va la botella ¡Viva seré la frecuencia perfecta! ¡Viva seré la frecuencia perfecta! ¡Viva seré la frecuencia perfecta! ¡Viva seré la frecuenciaował! ¡VA! ¡Viva seré la frecuencia perfecta! Ok, 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 ok Hay que ser un poquito más grande la rueda Un poquito más grande la rueda y que gire la rueda Bueno, y si no me entienden la rueda Hagan un círculo, un círculo Para que me entiendan, pues, eso Eso es lo que quiero Y si quieres comer igual Hay que ser un poquito más grande la rueda Y si quieres comer igual Hay que ser un poquito más grande la rueda No se interesa en diferentes Un ebérico Su ídola seré la frecuencia perfecta 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 Mira cómo lo mueve, cómo lo goza, cómo lo perrea Así, 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 así Así, 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 así Mira cómo lo mueve, cómo lo goza, cómo lo menea Mira cómo lo mueve, cómo lo goza, cómo lo perrea Mira cómo lo mueve, cómo lo goza, cómo lo perrea ¡Así, ah! ¡Así, ah! ¡Así, ah! ¡Así, ah! ¡Sin ídol haceré la frecuencia perfecta! ¡Y vente, niña, que vamos a bailar! ¡Los! ¡Los! ¡Sin ídol haceré la frecuencia perfecta! Cuando me paro en la esquina, miro una cosa gordita con su vestido cortito Cuando me paro en la esquina, miro una cosa gordita con su vestido cortito Yo miraba, yo miraba y la muchacha me gritaba Cuidado te queda, visco Cuidado te queda, visco Cuidado te queda, visco Tan bonita que venía Tan alegre como es ella Tan bonita que venía Tan alegre como es ella Y lo que se le veía, lo que se le veía Que ese traje no era de ella Que ese traje no era de ella Cuando me paro en la esquina, miro una cosa gordita con su vestido cortito Cuando me paro en la esquina, miro una cosa gordita con su vestido cortito Yo miraba, yo miraba y la muchacha me gritaba Cuidado te queda, visco Cuidado te queda, visco Cuidado te queda, visco Tan bonita que venía Tan alegre como es ella Tan alegre como es ella Y lo que se le veía, y lo que se le veía Que ese traje no era de ella Que ese traje no era de ella Cuando me paro en la esquina, miro una cosa gordita con su vestido cortito Cuando me paro en la esquina, miro una cosa gordita con su vestido cortito Yo miraba, yo miraba y la muchacha me gritaba Cuidado te queda, visco Cuidado te queda, visco Cuidado te queda, visco Tan bonita que venía Tan alegre como es ella Tan bonita que venía Tan alegre como es ella Y lo que se le veía Y lo que se le veía Que ese traje no era de ella Que ese traje no era de ella Su ídolo seré la frecuencia perfecta Y aquí llegó Ese ponchiponchiquitos Todos dicen que la güera mueve muy bien las caderas Y yo le digo a esa güera si me muero quien te encuera Ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón Ya me subí aquel pinito a cortar hojitas verdes No te presto mi boquita porque luego me la muerdes Ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón, ay chipón chipón Y no uno con la frecuencia perfecta, no de gase un grito Ayer que me confesé, allá con una monjita, me puso de penitencia que besara tu boquita Ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón No me digas con palabras que significa el amor, mejor dímelo con besos y te entenderé mejor Ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón Oiga señor policía, no se lleve ese ladrón, mejor lleve esa canela que me robó el corazón Ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón Yo digo yes en inglés, digo piano en italiano, y lo mucho que te quiero te lo digo en mexicano Ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón Ay chipón chipón, ay chipón chipón Ay chipón, ay chipón, ay pinitencia que besara tu boca, comierta Corinthians A. Yo vine de la montaña, yo vine de la montaña, mi mujer quedó dormida, mi mujer quedó dormida Yo vine de la montaña, yo vine de la montaña, mi mujer quedó dormida, mi mujer quedó dormida Por una barita en caña, llame compa, casi que pierdo la vida Por una barita en caña, llame compa, casi que pierdo la vida Por una barita en caña, llame compa, casi que pierdo la vida Por una barita en caña, llame compa, casi que pierdo la vida Ya me voy pa' Barranquilla, ya me voy pa' Barranquilla La ciudad de maravilla, la ciudad de maravilla Ya me voy pa' Barranquilla, ya me voy pa' Barranquilla La ciudad de maravilla, la ciudad de maravilla Por una varita y callo ya me negra, casi te pierdo la vida Por una varita en caña, llame negra, casi que pierdo la vida Por una varita en caña, llame negra, casi que pierdo la vida Por una varita en caña, llame negra, casi que pierdo la vida Subió la acelerada, frecuencia perfecta Ya me voy pa' Barranquilla, ya me voy pa' Barranquilla La ciudad de maravilla, la ciudad de maravilla Por una varita en caña, llame negra, casi que pierdo la vida Por una varita en caña, llame negra, casi que pierdo la vida Por una varita en caña, llame negra, casi que pierdo la vida Por una varita en caña, llame negra, casi que pierdo la vida Por una marita en caña, yo me malle, casi que me doy la vida Por una marita en caña, yo me malle, casi que me doy la vida Y ahora sí, esto va para todas las que se salen de madrugada Son ídolos seré la frecuencia perfecta Y esto es Club Una monja salió de parrande, le escuché el invierno por la madrugada Y la monja solita quería, 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 quería bailar Una monja salió de parrande, le escuché el invierno por la madrugada Y la monja solita quería, 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 quería bailar Que baile la monja, que brinque la monja Dios mío, Dios mío ¡Que lo brinque la monja! ¡Que lo baile la monja! ¡Que lo brinque la monja! ¡Que lo brinque la monja! ¡Que lo brinque la monja! ¡Baila la frecuencia perfecta! ¡Sí! ¡Zapán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llego al baile con el grupo en su cuerpo solita, solita, meñaba Ahora todos juntos con la monja cadera y cintura vamos a meñar Llego al baile con el grupo en su cuerpo solita, solita, meñaba Ahora todos juntos con la monja cadera y cintura, cintura, vamos a meñar ¡Oye compad William! ¡Sí! ¿Y cómo lo bailan las monjas compadre? ¡Veamos cómo lo hacen las monjas! ¡Aquí! ¡Y sí! Para abajo la monja, para arriba la monja Para atrás con la monja ¡Ya voy! Y que no se canse de bailar con la monja ¡Sí! 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 Quería conocer Tijuana, Lolita la cevichera y a vender ceviche fue allá para la protera Lolita se está vendiendo, se está vendiendo ceviche Ahora Lola se pasea en carro por la protera No le gusta la empalaga, le encanta vender ceviche Baby mueve las caderas, cuando va a vender ceviche No le gusta la empalaga, le encanta vender ceviche Baby mueve las caderas, cuando va a vender ceviche Lolita se está vendiendo, se está vendiendo ceviche De noche también de día, Lolita vende ceviche Lolita la cevichera le gusta vender ceviche Cuando mueve las caderas, a ella le salen más guines No le gusta la empalaga, le encanta vender ceviche Baby mueve las caderas, cuando va a vender ceviche No le gusta la empalaga, le encanta vender ceviche Baby mueve las caderas, cuando va a vender ceviche Jolita se está vendiendo, se está vendiendo ceviche De noche también de día Lolita vende ceviche Lolita la cevichera le gusta vender ceviche Cuando mueve las caderas A ella le salen más blindes No le gusta la empalaga Le encanta vender ceviche Mueve y mueve las caderas Cuando va a vender ceviche No le gusta la empalaga Le encanta vender ceviche Mueve y mueve las caderas Cuando va a vender ceviche Y así lo baila Santa Cruz No le gusta la empalaga Le encanta vender ceviche Mueve y mueve las caderas Cuando va a vender ceviche No le gusta la empalaga Le encanta vender ceviche Mueve y mueve las caderas Cuando va a vender ceviche No le gusta la empalaga Le encanta vender ceviche Mueve y mueve las caderas Cuando va a vender ceviche No le gustan las paladas, le encanta vender ceviche Mueve y mueve las caras, cuando va a vender ceviche ¡Muévelo! 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 ¡Sabroso! ¡Hey! ¡El ceviche! ¡Mésica보다 buena! ¡Mimbrazaga la frecuencia celta! ¡Másica! ...música ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ay, jota me hago chis Mira como me meleo Mira como ya me meo Pero el riego está muy bueno Ay, ay, ay Ay, mejor baila así Ay, mejor baila así Ay, mejor baila así Ay, mejor baila así Mira que me desespero Todo me siento lo que Ay, pero yo quiero bailarlo Achis, achis, muévelo Achis, achis, muévelo Siente el ritmo con sabor Siente el ritmo con sabor Achis, achis, muévelo Achis, achis, muévelo Siente el ritmo con sabor Siente el ritmo con sabor Ay, jota me hago chis 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 Mira como me meleo Mira como ya me veo Pero el ritmo está muy bueno Ay, ay, ay Ay, mejor baila así Ay, mejor baila así Ay, mejor baila así Ay, mejor baila así Mira que me desespero Todo me saco lo que Ay, pero yo quiero bailar Y una así, hermana Libérate Venga, suelta la caja Venga, suelta la caja Easy Ay, jota me hago chis 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 Mira como me meleo Mira como ya me meo Pero el ritmo está muy bueno Ay, 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 ay Ay, mejor baila así Ay, mejor baila así Ay, mejor baila así Ay, mejor baila así Mira que me desespero Todo me saco lo que Ay, pero yo quiero bailar Ay, jota me hago chis 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 Mira como me meleo Mira como ya me meo El ritmo está muy bueno Ay, ay, ay Ay, mejor baila así Ay, mejor baila así Ay, mejor baila así Ay, mejor baila así Mira que me desespero Todo me saco lo que Ay, pero yo quiero bailar Y yo quiero bailar así Ya son riquita, riquita, riquita Ya se entra la pista a todas las mujeres que no se han cansado Oído la serela, frecuencia perfecta Sal, sal, valor para la maestra, no se rata, dice Gózalo, gózalo, gózalo Esa, esa, esa Y este es el patisero ya Con un diurno musical, sonido de ese Seguro Tíralo, tíralo, tíralo Sal, sal, sal Sal, sal Y así se baila aquí en Díaz Gózalo, tíralo Gózalo, tíralo Gózalo, tíralo Y ya se cansaron No se han cansado Tienen mucho pago Vángale Nando dice No se han cansado Ok, vamos a dar Un poquito más seguro A ver si es cierto Que no se han cansado Por ahí Esto dice Así, así, así Eh, 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 eh Sala, sala A ver compadre Dale a esa pinche guitarra Con la botella Pero no es con la botella En la cabeza Es con la botella En la guitarra Toma Míralo Dios mío, Dios mío ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Una manito para arriba Uno, dos, tres Y arriba yo, mi papá y la chona Vivo la serena, frecuencia perfecta Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Vivo la serena, frecuencia perfecta Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir Ahora múbele que le toque esto se hizo mal bailar Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir Ahora múbele que le toque esto se hizo mal bailar A la gente la pongo a cuchillar A la gente la pongo a chotear A la gente la pongo a disfrutar A la gente la pongo a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y a todas las mujeres yo las pongo a perder Vivo la serena, frecuencia perfecta 3, 2, 1 Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir Ahora múbele que le toque esto se hizo mal bailar Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir Ahora múbele que le toque esto se hizo mal bailar Échense aire, échense aire, esto apenas comienza Le falta todavía, compadre Sonido la serena, frecuencia perfecta Eso, cuélguesela para que no se le caiga ¡Sube! Y saludos para mí Llegaron Los polluguitos No te confundas No te confundas Sonido nace Sonido Nace Mis original Sonido Vené, 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 vené Sué, 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 sué Oílale, oílale Canto que nos comienza Le falta 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 Si le tomo que se mueve la cinturita y cadera Floca el cuerpo Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Pues cadera Y así se va Y así se va ¡Ey! Eso Eso Sué Cintura Chivaraca Compa Perky Chivaraca 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 ¡Vean a Amazon! ¡Amazon! 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 ¡Que toque la pompa el suelo! 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 ¡Mujeres! Si la pompa toca el suelo ¡Le va a crecer! ¡Jeje! ¡Y esto se puso sabroso! ¡Yo creo que se nos rayó! ¡Se nos rayó el disco! ¡Se nos rayó el disco! ¡Unido la seren la frecuencia perfecta! ¡Bienso! ¡Sabe! 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 ¡Y esta! ¡Y esta! ¡Y esta! ¡Esta mañana es una fiesta aguarañando conmigo! ¡Oh! Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Oye compadito ¿Cuál será pues? Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y esa es para todos los que andan cansados y necesitan ayuda Y una serie la frecuencia perfecta Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y a la mitad de la fiesta el disco se me rayó Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba Arriba, 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 arriba Mi volácer es la frecuencia perfecta Ocupo una apurecha No se cansa, no se cansa, no se cansa Dice que no, la neta no, la neta no Eso, 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 eh Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y en quién se van a llevar heridos, en quién se van a llevar Arriba, arriba, arriba Que levanten la mano los que no se han cansado solamente ¿Dónde son los que no se han cansado? Que no se han cansado, que no se han cansado Se han cansado, se han cansado Mira Arriba, 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 arriba Ahí la llevan, ahí llevan otra herida Gachadito, 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 gachadito Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Ay, bueno, man, yo! ¡Ahí huelo, man, yo! Subimos la serie, la frecuencia perfecta No se cansa, compadre Y se va la ambulancia, no me voy a Y ya se va, la ambulancia ya se va, y ya se fue La ambulancia ya se fue, ya se va, ya se fue Mira, lleva nuestra herida más Y ya se va, ya se va, ya se va, ya se dice, ya se va La ambulancia Ahí llevaban un herido con faulita Ay mujer, la gente anda diciendo por ahí Por ahí, por ahí Que yo soy un verao, que yo soy un verao, que yo soy atrapado Que yo soy atrapado Ay mujer, ay mujer Dime que es un cuento por favor Por favor Que yo soy un verao, que yo soy atrapado Que cuando fui a Puerto Rico Estaba lleno de chichones No hagas caso, sacudadas Que yo soy atrapado Que yo soy atrapado Que yo soy atrapado Que yo soy atrapado Y lo cantamos Y lo cantamos Y que no me diga ni la esquina Que eso a mi memoria de vida Que no me bose ni la esquina Que no me bose ni la esquina Que no me bose ni la esquina Machi, machi Es el son del tlacololero Sonido, la seré, la frecuencia perfecta Chiquelo, chiquelo Vayan armando bien sus rueditas Porque vamos a hacer que gire Vamos a brincar Y hacer bastante descontrol Esto es invierno musical Soy Telefono Soy Yo al ingeniero Guaya Yo al ingeniero Guaya ¡Hey! ¡Hey! Pues ahorita para gente que nos visita desde Te Cuán en Orgullosa Y ahorita para todos ustedes ¡Báilale, báilale, báilale! Esto se baila de lado a lado Y que no se venganse nadie Porque vamos a brincar aún más Gózalo, gózalo Y este es el son del tlacololero ya ¡Búrgale! ¡Búrgale! ¡Sss! 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 ¡No! ¡Briquito, briquito! Y el pasito cruzado ¿Dónde suena gente te cuadra? ¡Ale, ale, ale! ¡Zu, su, su! ¡Sonido la acelera, frecuencia perfecta! ¡Y que no se me canse nadie! ¡Que esto apenas inicia! ¡Yay! ¡Venga, venga! ¡Y con eso vamos a ver quién brinca mejor, si los hombres o las mujeres! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y el sombrero que huele! ¡Sube! ¡Oh, buen chico en libre! ¡Ale, ale! ¡Y lo bailamos un poquito más de tiempo! ¡Y una serenada frecuencia perfecta! ¡Y lo bailamos un poquito más de tiempo! Y los botes al suelo si no trae Allá están bien helados sus fanes Hay que recoger ese botecito Y ese menadito Ese menadito Un ídol hacer en la frecuencia perfecta Siguame Tulis Siguame Tulis Siguame Tulis Siguame Tulis Amanece yo Cuyama Amanece yo Cuyama Amanece yo Siguame Tulis Siguayocuyate Amanece yo Cuyama Amanece yo Cuyama Amanece yo Siguame Tulis Siguayocuyate Amanece yo Cuyama Alarba Masi Buenavalle Amanece yo Cuyama Alarba Masi Buenavalle Música Mira los niños Mira los niños Dios mío Dios mío Dios mío Y arriba el llano De la cruz Viva una salida frecuencia Perfecto Oye compadito Siguaje Siguame Tulis Siguame Tulis Siguayocuyate Bailama Siguame Tulis Siguayocuyate Bailama Amanece yo Cuyama Alarba Alarba Masi Buenavalle Amanece yo Cuyama Alarba Masi Buenavalle Siguame Tulis Riquito Riquito Y que no se me canse nadie De la grima Su juguito Nacer Y ya no de la cruz No vale Sabor Y no naceré La frecuencia Perfecta Y nos vamos Bailama No Siguame Si Siguame Si Oye yo creo que me sé Si se la Vamos a ver a todas las chicas Como mueven esa Mini Mini Hey Hey Nos gusta ver las nenas Meremosas cuando pasan Y nos dejan bien tonto Cuando le vemos al hermoso Es un mini Mini Flanca al gordo Es un mini Mini Oh Es un mini Mini La vera cruzada Es un mini Mini Y la tabasqueña Mira esa linda chica Es un mini Mini Faltar Y mire detrás del vestuio Cuando camina se le ve algo sexy Es un mini Mini Flanca al gordo Es un mini Mini Oh Es un mini Mini La de la laguna Es un mini Mini Y la tabasqueña Mini es un gin Pedacito de velar Que se pone la muchacha Para provocar los ojos Mini es un gin Pedacito de velar Que se pone la chica Para conquistar Muevelo mami Muevelo Con invierno musical Muevelo mami linda chica, es un mini mini para vivir del plato al venti, cuando camina se le ve algo sexy, es un mini mini, placadora, es un mini mini, oh oh, es un mini mini, la de las haciendas, es un mini mini, y las tabaspeñas, mini es un gin pedacito de pelac, que se pone la muchacha para provocar los ojos, mini es un gin pedacito de pelac, que se pone la chica para conquistar. Báilado suavecito, suavecito, mueve, 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 mueve. Mini es un gin pedacito de pelac, que se pone la chica para provocar los ojos, mini es un gin pedacito de pelac, que se pone la chica para conquistar. Mini es un gin pedacito de pelac, que se pone la muchacha para provocar los ojos, mini es un gin pedacito de pelac, que se pone la chica para conquistar. Mi dola seré la frecuencia perfecta. Felicidades, felicidades, continuamos bailando Al patrón por parte de Gulli Que no están en el desierto Por parte de Carlos y del Profe Al patrón, a ver Y vamos a bailar ese que tú ya conoces Quien se mueva va a perder Bailamos con la luz verde ¡Sí! Bailamos con la luz verde Bailamos con la luz verde Bailamos con la luz verde ¡Sí! ¡Sí! ¡Que nadie se mueva! ¡Uh! Ahora sí, deparándose bailando ¡Báilalo, bailalo, bailalo! ¡Qué bárbaro! ¡Ándale! Y hay que hacer una rueda, compañero Para que se ponga más sabroso Y más divertido este, compañero Y arriba rellenan las haciendas Santa Cruz Puerta de Parapares San Andrés Mayorquín Las Navones Rancho Nuevo Y Guerritas, compañeros ¡Ya ver! ¡Siéntelo bien! Porque nadie da de moverse, ¿eh? Jugaremos, muévete a luz verde Jugaremos, muévete a luz verde Jugaremos, muévete a luz verde Ya que le viene que se está enojando Le toca poner la cerveza Oye, ahorita que me acuerdo ¿Hay raza de rancho nuevo? ¿O no hay raza de rancho nuevo? A ver, gojones De, 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 de Mi bola seré la frecuencia perfecta ¡Uh! 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 ¡Zapaté! 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 ¡Sí, con niño! ¡Zapaté! Ahí va, Carlitos Sánchez, para ese muchacho ¡Dice! Con ídol haceré la frecuencia perfecta ¡Va la rifa, la rifa! Jugaremos, muévete a luz verde Jugaremos, muévete a luz verde Jugaremos, muévete a luz verde ¡Ya que le viene que nadie se mueva! ¿Y qué le parece si hacemos que retumbe todo el quicote? ¡Vamos a zapatearlo hasta que el cuerpo aguante! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Y que se sienta como retumba! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Vivo, nacen en la frecuencia perfecta! Desde en abuelo a tobillo Dice que nací en el roblé Y dice que se llarieron Porque en el chiflón se paran Y sigue saliendo el sombrero Ya verás como repara Ay mamá por Dios, por Dios que abarracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Es que soy un indimperdido y por último el torrito No va a quedar como me rindo Ay ay Soy, 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 soy Me lea mami, me lea, me salgo de mi Me lea mami, me lea, me salgo de mi Salgo de mi, salgo de mi, salgo de mi Salgo de mi, salgo de mi, salgo de mi Mi bola seré la frecuencia perfecta Salgo de mi, salgo de mi, salgo de mi, salgo de mi Ay mamá por Dios Y amacícela por la cintura, no la suelte porque se la gana Cha, 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 cha Me dicen enamorado pero de eso no la tengo Todo lo que dicen en el neón, muy duro pero con suerte Porque si me saco un gallo no me lea, rejo a la muerte Ay 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 Soy, 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 soy Me lea mami, me lea, saco de mi, salgo de mi Me lea mami, me lea, saco de mi, salgo de mi Ay mamá por Dios Por Dios que aborracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el caribe Después saliendo perdido Y por último el torino Porque vean como me miento Ay 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 Acábeselo, acábeselo, acábeselo Pero quiero que todos estemos listos porque vamos a brincar Corrimos el sabor invierno musical Preparados todo el mundo Y arriba las mujeres hermosas Si señor Si ¡Brinquito, brinquito, brinquito así! ¡Sui, soy, soy, soy! Ay mamá por Dios Y esto es esa patea que retumbe macicito Cha 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 Y le topa a Levis Soy del mero las haciendas donde se rompen las olas Y buscan a que ande sola y que no tenga marido Pa' no ser comprometida cuando recibe panzona Ay 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 Soy 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 Yo no me decido Yo no me decido Yo no me decido Toma mi toma mi toma mi toma mi Y otro me decido Tau amante si La muñecita mamita mamita Ay mamá por Dios Que a miikan barrancho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el perdido Después el que ten el miedo Y por ultimo hay dorito Porque vean como me amito Ay 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 Mueve la batidora, muévete cuchillo, muévete cuchillo Mueve la batidora, mueve tu cuchillo, muévete cuchillo Mueve la batidora, mueve tu cuchillo, muévete cuchillo Muevelo, 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 muevelo Mueve la batidora, mueve la batidora, mueve tu cuchillo, muévete cuchillo Mueve la batidora, mueve tu cuchillo, muévete cuchillo, muévete cuchillo Mueve la batidora, mueve tu cuchillo, muévete cuchillo, muévete cuchillo Y para toda la gente que le gusta Seguirle bailando Que nadie se me canse Además todos nos paramos a bailar Con esto Que suena así Le damos chilito, chilito, piquí Sáquenle fuego Para toda la reina Eso, ya no hay una Pongiéndonos de más Guaile bonito Aló, aló, aló Sí, sí, sí Sonido, laceré la frecuencia perfecta Sonido, laceré la frecuencia perfecta Se zapatea Se zapatea hasta que el cuerpo aguante ¡Eso! ¡Uh! 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 ¡Se le pegué! Sonido, laceré la frecuencia perfecta Quiere el glace Sonido, sọ Más cero, laceré la frecuencia perfecta Elri Dale onto Nou En el camino de dormir Nasido, laceré la frecuencia perfecta Unsystem de pie Y antes de retirarnos Queremos poner a todo el mundo Así que volcar ¡Eso, Susan! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Báilele, báilele, báilelele! ¡Uy, eh! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! Y no acuérdate, nos vamos a ir hasta el suelo, chichi, que no se miente el suelo ¡Tres, dos, uno! ¡Suelo, suelo, 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 suelo! ¡Uy, eh! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Báila, báila, 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 bá ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡No te confundas! ¡No te confundas! Sonido Láser Sonido Láser Es original